Y que nos pueda contestar a un lado. Relatos Mineros Historias de vida que inspiran Roger López es el líder de medio ambiente de la organización Minas y Cuevas. Desde hace un año y medio se encarga de la importante tarea de conservar y restaurar los bosques y montañas que hacen parte de las 400 hectáreas de la organización. Tengo cuatro años y medio de estar aquí. El cual entré como líder de guardia. Estuve año y medio. De repente me dijeron que se podía agarrar el cargo de medio ambiente. Entonces yo les dije si es para un bien de la comunidad y que es algo que me gusta porque me siento bien andar trabajando en el campo. Más aquí con los bosques que hay. Me gusta andar ahí observando y viendo que la gente no moleste, los animalitos y todo. Cada día, Roger se prepara para empezar sus labores a las 8 de la mañana. Trabajo que hace con motivación y orgullo porque sabe que el cuidado del medio ambiente es esencial para el bienestar de la comunidad. Me parece importante porque es de dónde sale el aire, me entiende, que respiramos. Entonces, gracias a Dios, nosotros aquí respiramos aire puro, digamos, dentro de este círculo, porque si ya no salimos hacia el pavimento, ya ahí solo es sumo el que se mira allá. Entonces nosotros aquí eso es lo que cuidamos, pues, el bosque para respirar aire puro. Roger sabe que el cuidado del medio ambiente es esencial para ser una minería responsable. Por eso, su trabajo significa promover el bienestar no solamente de su familia, sino también de la comunidad. Mi trabajo es importante porque siento y sentimos con mi familia que le estamos dando un futuro a nuestro país. Nos dedicamos, pues, con los compañeros a asear los canales, sembrar árboles. Por ejemplo, a veces hay días que sembramos 100 árboles, partes que están deforestadas. Sembramos pasto para que el terreno no esté visible lo que es la tierra, sino que esté cubierta de pasto. Entonces, todo eso nosotros lo hacemos. Incluso hacemos unos viveros de zacate. En minas y cuevas, la pequeña minería se realiza en medio de un verde y vasto paisaje que Roger se encarga de cuidar, demostrando que la minería puede ser respetuosa con el medio ambiente. Por eso, invita a otros pequeños mineros y mineras a seguir este mismo camino. Para mí, minería responsable sería cuidar de nuestro bosque y no dejar que nadie lo dañe. El mensaje que les puedo dar a los compañeros mineros es de que, como saben, es bonito. El oro es algo apetecido, que lo apetecemos. Pero sí, siempre mantengan cuidado y ténganlo en mente, que el medio ambiente es el primero que tenemos que cuidar. Y espero que si lo hacen, lo hagan de una manera bien cuidadosa, porque ustedes saben que tienen familias. No solo con el oro van a mantener su familia, sino que también con el medio ambiente le dan mucho que ver a su familia. Proyectos como Honduras, Tierra con Brillos de Oro, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de millones de mineros y mineras, sus familias y comunidades. Promueven mejores prácticas ambientales y facilitan el acceso a mercados formales, fortaleciendo la creación de cadenas de suministros justas. Espera pronto nuestra segunda temporada para conocer más historias detrás de la minería artesanal y de pequeña escala de oro. El proyecto Honduras, Tierra con Brillos de Oro, se realiza gracias a la financiación del European Partnership for Responsible Minerals y del Grupo Samler-Hassett, y al trabajo conjunto de la Alianza por la Minería Responsable con el Centro de Negocios Hondureño-Alemán, Heimelé Anmoyle, y al International Institute for Environment and Development. Relatos Mineros Historias de vida que inspiran El proyecto Honduras, Tierra con Brillos de Oro, se realiza gracias a la financiación del Centro de Negocios de Negocios de Negocios de Negocios de Negocios. El proyecto Honduras, Tierra con Brillos de Negocios de Negocios de Negocios de Negocios, y al Conversación del C var enными estrellas de Negocios de Negocios de Negocios de Negocios se realiza gracias a la financiación del Territas Enegocios de Negocios en Negocios de Negocios de Negocios.